Yo solo quiero besarte la boca, decirte para abrirte hasta el oído Que te vuelvan como loca, hacerte vivir lo que nunca has vivido Yo solo quiero besarte la boca, decirte para abrirte hasta el oído Que te vuelvan como loca, hacerte vivir lo que nunca has vivido Para escondernos debajo de las sábanas, nunca volveré a hacerte mi mujer Para escondernos debajo de las sábanas, pa' volver a hacerte mi mujer Habibi, 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 Habibi Y volví a hacerte mi mujer Habibi, Habibi, Habibi Y volví a hacerte mi mujer Y volví a hacerte mi mujer Y volví a hacerte mi mujer Hola beba, dime cómo te va, tenemos tanto tiempo sin hablar Algo extraño está pasando por mi mente, ahora que te miro el corazón se me atremece Es que eso ya yo lo había vivido, tu mirada fue mi peor hechizo El destino siempre fue tan elocuente y nos vino a poner nuevamente frente a frente Para escondernos debajo de las sábanas, pa' volver a hacerte mi mujer Habibi, Habibi, Habibi Habibi, Habibi, Habibi Y volví a hacerte mi mujer Y volví a hacerte mi mujer Y vuelve a hacerte mi mujer Y vuelve a hacerte mi mujer Esta canción te estoy grabando Efraín Feeling Music está editando Gustavo Elise, Gustavo Elise, Gustavo Elise Y vuelve a hacerte mi mujer Mujer